El juez Rolando Sanarrusia del 6º Distrito Penal de Audiencia de Managua envió a juicio a Héctor Orelvin Manzanares, de 38 años, por ser el principal sospechoso del asesinato de la joven Jeneliet Norgelis Peña López, de 19 años. En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas que incriminan directamente al acusado en este violento crimen. Entre ellas, testimonios de caponeros que escucharon cuando conversó con Jeneliet sobre una supuesta oferta de trabajo. De acuerdo a medios oficiales, entre los testigos de la Fiscalía se encuentra un jefe policial del sector que manifestó que Héctor Orelvin citaba a mujeres con la supuesta promesa de conseguirles trabajo en el Hotel Ticomo. Mismo que desde hace un par de años dejó de funcionar. También está el testimonio de una vecina del hotel, a quien el acusado también le propuso llegar para una cita de trabajo. Sin embargo, ella no acudió al lugar porque sospechó de la hora en la que fue citada. La acusación presentada por el Ministerio Público revela que Manzanares conoció a Peña López en una caponera y le dijo que en el Hotel Ticomo, donde él trabajaba, estaban contratando jóvenes para el área de limpieza y la citó a las 7 de la noche, porque supuestamente a esa hora estaban los dueños. El 10 de abril, en horas de la noche, la joven llegó al hotel, ubicado en el kilómetro ocho y medio de la carretera sur. En el lugar, Manzanares hizo entrar a la joven y posteriormente la llevó a la parte de atrás, donde hubo un forcejeo, y después procedió a asfixiarla. Después de que la asesinó, la despojó de sus pertenencias y la lanzó al cauce donde fue encontrada dos días después por unos niños. Se supo que Héctor Orelvin ya tenía antecedentes penales. En el 2009 fue condenado por un asesinato en Matagalpa, pero luego fue beneficiado con la medida de presentación periódica en los juzgados. La joven de 19 años era originaria de Paiguas, pero tras la muerte de su madre en el 2009, se trasladó a Camuapa a vivir con una familiar. Recientemente había llegado a la capital para buscar trabajo y seguir estudiando, pero lamentablemente fue asesinada. El juicio fue programado para el próximo 9 de agosto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.